¿Quién a tuya es linda? Recordamos al profesor Juan Bosch cuando pretendía ser presidente de la República Dominicana después de 1963, años después, el gobierno de Balaguer, los primeros 12 años y los 10 años últimos del gobierno del doctor Balaguer. En la oposición el profesor Juan Bosch decía que esto era un irrespeto a la ciudadanía. Lo que hoy está haciendo el gobierno actual que se supone que son discípulos del profesor Bosch quien fue el fundador del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana que eso no era permitido, que eso no se iba a permitir en ningún gobierno de él. Pero bueno, este no es el gobierno del profesor Bosch ni es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ni del Partido Revolucionario Dominicano aunque el PRM lo ven como tal. Y PRM lo ven precisamente como si fuera el mismo PRD que se dividió en un momento determinado y ahora es gobierno. Aquí pasan más de 45 minutos y se sabe que por aquí va a pasar el presidente de la República, Luis Sabinadell. Es bastante abusivo, incluso hoy domingo, que uno esté varado en una esquina esperando a que el presidente cruce mientras los agentes de AME o de la IGZ le dan paso a la línea por donde viene el presidente. Eso está bien, pero no se debe abusar. No se debe abusar. Y eso es lo que está pasando actualmente. Eso es lo que hacen estos agentes de la IGZ con orden o sin orden. No solamente lo hacen una vez, sino que lo hacen todos los días, sobre todo en esta intersección de 27 de febrero con Avenida Isabel Aguiar. Yo no sé para qué diablo están los semáforos. No entiendo. Que quiten los semáforos. Coño. Punto.